Hola que tal amigos, muy buenos días, bienvenidos a un pequeño video que les estoy grabando en este día de jueves 11 de enero. Amigos miren aquí les traje un poquito de pasto para mis pollitos, a ellos les encanta comer la hierbita verde, todo lo que es verde, a veces también les tiro alfalfa seca y pues se lo comen. Miren ahí están, les tiré esas hierbas para que ellas se desparasiten y aprendan a comer hierbita para que ellas estén sanas. Miren aquí están, ahí están las tres gallinitas y los cuatro gallitos que son siete. Ya les di este su agua limpia, les puse maicito con alimento, pero lo que yo estaba este mirando es de que a ellos les encanta comer más el maíz y el alimento ahí me lo dejan. Entonces voy a tratar de darles un poquito más de maíz y el alimento menos, porque es lo que comen más el maicito. Miren qué bonitos están, creciendo muy bonitos. Yo pensaba que pues que ellos no se me iban a lograr por el frío. Nunca he tenido nacimientos en este tiempo de frío y pues miren ahí están. Mamá gallina pues los cubre en las noches cuando duermen y pues miren ahí están sanitos mis pollitos. Así como yo les doy su vitamina natural, vinagre, este es lo que les doy. Y por este lado amigos, miren, les quiero mostrar a los guajolotitos. Ahí los dejé que salieran, está un poco húmeda la tierra porque anoche llovió. Entonces miren, ahí andan los guajolotes afuera para que anden un rato libres porque voy a componer la puerta donde ellos duermen porque ya está un poco, se está haciendo feo la puerta. Entonces la voy a arreglar y los dejé aquí que anden sueltos. Y eso es lo que yo quería mostrarle amigos a ustedes, espero y les guste el video, sea de su completo agrado. No olviden de regalarme un like, comenten, compartan, suscríbanse. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Hasta un nuevo video. Hasta pronto.